La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida Junto a las islas hermanas La Isla La Isla quiero un brazo ¡Que viva el gofio! 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 ¡Vamos todos! ¡Viva el gofio! ¡Que viva 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 el gofio! Las siete islas canarias Esta que canta mi novia Son palomas mensajeros Las siete islas canarias Esta que canta mi novia Son palomas mensajeros Y es que ya se destaca la isla La isla de la goberon 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 Bárbaros son los canarios Venía la muerte y la escuchan Quieren compadrar el país Guilde Con la montaña de Aruca Con la montaña de Aruca nunca venía la muerte las fundias en su nombre rompió yo lo traigo a ti el que quiera yo me lo pide a mi que lo pide a mi que lo pide a mi en su nombre rompió yo lo traigo a mi en la isla de la palma eso está bueno si hay un día de la palma en la isla de la palma no hay poco para la buscar un deseo hay un grater imponente miserables a mi que todo el mundo que todo el mundo la guía que todo el mundo la guía que todo el mundo y la chica de los no hay que todo el mundo no hay que todo el mundo se salva a suela Laendo asuar, canta arena, canta arena canta arena, canta arena canta arena, canta arena Tiene mi pie, la pata que no la cambió. Que no la ha cambiado por nada. Que no la ha cambiado por nada. Que no la ha cambiado por nada. Son las montañas del fuego. Que no la ha cambiado por nada. 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 Y yo sin tus ojos no puedo vivir, y yo no puedo, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mí. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. No la desvieres de diseño, déjala un descansar, déjala un descansar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. Gran Canaria está dormido, en el arrullo del mar. La que sabes tú, la que sabes tú